¿Cuánto tardan los alemanes en afrontar su pasado? Porque después de un trauma, personal o colectivo, lo que nadie quiere es mirar, mirar para atrás. Y esto hay que entenderlo. Yo toco madera, me ocurre una cosa terrible, familiarmente no quiero mirar para atrás, para sobrevivir tengo que seguir. A los países les ocurre lo mismo. Los alemanes, después de la guerra, no miran lo que han hecho, nadie quiere mirar lo que han hecho, lo que quieren es reconstruir el país y seguir para adelante. ¿Y cuánto tardan en mirar de verdad lo que han hecho? A los años 70. ¡30 años! Pasan para que una nueva generación aparezca y se empiece a afrontar seriamente eso. ¡30 años! O sea, 45 o 70 y pico, ahí empieza la cosa. Bueno, nosotros, yo entiendo muy bien. En Alemania hay cosas que hoy por hoy no son posibles en cuanto a significación con, por ejemplo, el nacionalsocialismo, cierto tipo de homenajes que vemos en España todos los días y que en Alemania están prohibidos por ley. Te estoy dando la razón, ¿no entiendes? O sea, ellos empiezan en los 70, o sea, al cabo de 30 años. En mi opinión, nosotros, al cabo de 30 años, pongamos, podríamos haberlo hecho. Es decir, para mí fue el gobierno zapatero. Aquel era el momento. De hecho, hubo una ley de memoria histórica. Totalmente insuficiente, en mi opinión. Insuficiente y además que luego se desactivó y que ahora parece que vuelve a desactivarse. Ese era el momento de hacer las cosas lo mejor posible. Por ejemplo, el Valle de los Caídos, bueno, es algo. Por lo menos ya no está ahí este señor. Y tantas y tantas otras cosas. O sea, eso que tú dices que han hecho los alemanes, que me parece que es lo que hay que hacer.